bienvenidos a nuestra terraza de gran vía teníamos que poner punto y final al curso académico porque llega uno ya prácticamente agotado miren cómo llega el señor poveda de nuestro gurú particular de escuelas católicas en poveda gracias por acompañarnos de vacaciones no todavía no me falta un poquito si el mes de julio siempre es complicado porque cuando llega este momento lo más importante que es echar un vistazo a lo que ha pasado o poner de reojo el ojo en lo que se nos viene encima pues yo creo que hay que tener los ojos en los dos sitios hay que hacer un poco balance y también ver en perspectiva lo que se nos pueda venir de cara el próximo curso vamos a hacer un poquito de balance porque ahora mismo estamos en ese momento en que ha habido que anticipar exámenes pero vamos a terminar antes pero se ha quedado un periodo como entre nadie que no sabíamos muy bien la última vez que comentábamos cómo se iba a gestionar qué está pasando entre esos exámenes han terminado y ese periodo prolongado de clase qué tipo de actividades se han generado que se está haciendo cómo está funcionando había un reto porque efectivamente se terminaba la evaluación ordinaria y los que han aprobado todo siguen teniendo días lectivos como está aquí en presencia 15 de 15 días y por tanto bueno pues es la normativa lo que planteaba era actividades lectivas de recuperación para los que tenían que ir a la extraordinaria y para el resto pues otro tipo de actividad que quedaba mucho a la autonomía de los centros y ahí se ha desplegado muchísimas actividades distintas de aprendizaje servicio de trabajos cooperativos trabajo por proyectos visitas culturales es decir muchas alternativas para aprovechar también académicamente esos esos días pero sin él la expectativa de tener que superar un examen caso porque el aprobado aprobado dice pero si yo ya he aprobado ya casi que me podía ir a casa y sin embargo no ese objeto de prolongación es importante efectivamente el reto era que se quedase en cosa que lo encuentren atractivo para que continuarán con las actividades yo creo que ese reto en este primer año creo que lo hemos superado por lo menos la impresión que tenemos en los centros de escuelas católicas pero bueno estamos haciendo una evaluación y habrá que ver cuál es el resultado de esa evaluación por cierto la ministra es unas declaraciones recientes en el diario el país la nueva ministra de educación a propósito de la subsidiariedad de la concertada de la pública que a mí no me quedaba claro pero usted aprovechó para poner un tuit rápidamente diciendo a ver si no es exactamente esto lo que se quiere decir que ha pasado sí porque bueno se hace un poco de malabarismo semántico porque últimamente es muy de moda cambiar el significado de las palabras y aquí la ministra ha sido un ejemplo es decir cuando estaba diciendo no la red concertada es complementaria de la pública bueno está vaciando de sentido de la complementariedad y lo que significa y lo que quiere decir realmente es que es subsidiaria no entonces volvemos a los viejos debates de toda la vida no cuál es el papel de la pública de la concertada en la prestación del servicio público nosotros vemos que son redes complementarias en la prestación de un servicio que tiene que atender a la libertad a la libertad de enseñanza y por tanto tiene que haber dos redes que se complementan en la satisfacción del derecho de elección de las familias cuando se pone este acento de que uno complementa a la otra en el fondo lo que está diciendo es que en la medida en que no me seas necesario no me complementas es decir simplemente le ha cambiado el recipiente ha cambiado la palabra subsidiario lo dice complementario pero siguen diciendo lo mismo estoy queriendo entender que quizá usted dice que podría primar una sobre otra y que no lo vea así yo definitivamente no lo vea así porque soy un firme convencido de la libertad esa libertad por ejemplo tiene que ver con y vamos a entrar en los colegios de educación especial sé que han sido especialmente activos en fere sé que había un malestar muy grande los padres esas dos proposiciones de ley en la asamblea de madrid el saber qué va a pasar la pregunta tiene que ser muy directa vamos a ver cerrados colegios de educación especial en la comunidad de madrid yo espero que no yo espero que no porque es una propuesta que no que no tiene no tiene razón de ser es decir las familias de los alumnos que van a estos centros de educación especial tienen entiendo que tienen todo el derecho a poder elegir el tipo de atención que consideran más adecuado para sus hijos y hay momentos en los que efectivamente alumnos con determinadas discapacidades y determinados problemas donde estos padres consideran que están mejor atendidos es en este tipo de centros de educación especial una atención personalizada con medios en un entorno afectivo que propicia su mejor inclusión y la mejor equidad porque la equidad al final no es tratar a todos por igual sino a cada uno lo que necesita y de manera que sea posible sacar lo mejor de cada alumno y eso en los centros de educación especial están cumpliendo esa función como también es posible que haya alumnos que puedan estar escolarizados en centros ordinarios si yo creo que la receta única pues es una pretensión yo creo que que no responde a lo que las familias se están demandando del sistema de verdad hemos tenido oportunidad o la recientemente con el consejero y desde luego nos garantizaba que nada de eso va a pasar pero sin embargo yo creo que ha habido un movimiento muy importante por parte de los padres la recogida de firmas por ejemplo la campaña todavía se está produciendo como está funcionando como está bueno hay mucho movimiento porque generalmente las familias de estos centros de educación especial son familias muy comprometidas con la educación y por tanto saben muy bien lo que quieren y cuáles son las necesidades de sus hijos y cómo ven ellos que están mejor atendidos y por eso la movilización está siendo muy fuerte es evidente que la que el temor está ahí porque hay dos proposiciones de la asamblea y eso no se puede uno vivir de espalda a eso y por tanto yo creo que están en su perfecto derecho de hacer oír su voz y su opinión durante la tramitación de estas de estas proposiciones yo creo que la equidad y la inclusión tiene distintas fórmulas de poder ser atendidas y una de ellas evidentemente es la creación o el mantenimiento la continuidad de estos centros de educación especial a esta fecha de final de curso diríamos que es usted entonces optimista moderadamente optimista bueno yo soy optimista porque creo que hay un movimiento hay unas razones y eso invita a pensar que al final habrá una visión razonable del enfoque de la atención de estos alumnos luego vuelvo al alumno déjeme que pase por la formación profesional que es como vamos tan atropellado siempre pero pero déjeme que me vaya a la formación profesional deportiva que nunca me acuerdo cómo se llama no sé si es el tefal de las cocinas el tafat técnico de actividades físico deportivas pero qué está pasando porque hay como una especie de revolución en torno a este tema y cada vez hay más gente que dice que se quiere apuntar y que quiere estudiar y que quiere dedicarse a ello estamos ante una salida laboral de esas que vemos clara cuando hablamos de fp bueno hay mucha hay mucha demanda es verdad porque luego además los estudios de fp pues tienen al superior cada día tiene más prestigio además dan acceso también a la universidad y por tanto bueno pues necesitamos que haya más gente en formación profesional este es uno de esos ciclos y el problema que se nos está planteando ahora es el que el ministerio bueno pues ha terminado confundiendo requisitos mínimos de instalaciones amigos con los requisitos de excelencia y entonces lo que no ha pasado en ningún otro ciclo ha pasado con este entonces bueno exigen bajo mi punto de vista pues unos requisitos absolutamente exorbitantes pero bien que quiera impartir ese ciclo pues tendrá que cumplir esos esos requisitos los que ya venían dando el ciclo de actividades físico deportivas pues entendemos que deben poder continuar impartiendo y ofreciendo estas enseñanzas con total normalidad y eso es lo que ahora mismo en un sector de la consejería de educación se está poniendo en duda la continuidad de esos ciclos en estos centros que venían impartiéndolos desde el año 95 se puede puede haber renuncias puede haber centros que no tengan la capacidad por lo tanto de poder adaptarse a eso esperemos esperemos que haya una visión razonable y sobre todo respetuosa con la norma la norma básica lo que dice es que los centros autorizados para impartir el tafat pueden impartir el nuevo ciclo que lo sustituye y por tanto ese artículo está en un decreto del año 2011 el 46 4 pues su efecto es que puedan continuar y eso es lo que estamos tratando de hacer valer luego la pregunta del millón de dólares o reviento el pacto educativo no pacto educativo es necesario hay un nuevo gobierno no se firma no se firma si hablamos del acuerdo educativo en madrid pues la situación es la que es al final no hay no hay acuerdo educativo y a nivel estatal pues el pacto educativo quedó ahí en vía muerta ahora hay un nuevo gobierno y bueno pues se abre también otra otra oportunidad yo no soy muy optimista pero pero bueno es que estamos condenados a entendernos no podemos seguir el otro día volvían a hablar de que si los a los 13 años no se puede los itinerarios segregadores ya volvemos otra vez con los mismos mantras y bueno pues los centros ya se han adaptado que si el pemar ahora pues vendrán otros y entonces cambiarán otra vez y los colegios ya están hartos de tantas idas y venidas hartos pueda nos empezamos para septiembre a la vuelta de curso y vemos en que hemos fallado en nuestros vaticinios no digo de gurú pero de las cosas que se nos quedaban y se nos quedan siempre en el tintero por cierto que para noviembre siguen en el congreso claro trabajando estamos ahí con los alumnos y que van a ser de centro alumnos nuestros protagonistas nuestros gurús no tú ni yo no los alumnos ellos están preparando incluso los textos los contenidos efectivamente efectivamente igual aprendemos muy bonito igual aprendemos más de lo que para dudas de lo que es para cosas muy interesantes nos marchamos pero sí terraza de urbina